La colaboración de esta asociación, que por valor de 100.000 pesos, ha hecho una compra importante para, sobre todo, el servicio de guardia del hospital y también algunas cositas para el servicio de clínica médica. En realidad la lista es larga, acá puede estar a la vista, camas, multiparamétrico, electrocardiogramas, pintura para el techo, bueno, las vendas, destapadores de cloacas y de cañerías. Bueno, ya se les va a entregar entonces a usted la hidrolavadora también. En realidad debo reconocer que parte de esta propuesta fue compartida por el doctor Murúa, de terapia, quien fue quien lo orientó en las compras que tenía que hacer. Y bueno, con el remanente que quedaba de la inversión, nosotros desde la dirección le pedimos algunas otras cosas más que necesitábamos, que tenían menos valor y que era accesible y que se ajustaba a lo que le quedaba. Las entidades civiles en nuestra población son las que más colaboran con las instituciones de bien público y las instituciones públicas, cuando en realidad es hora de empezar a reclamar lo que se llama internacionalmente la responsabilidad social empresaria. Que en nuestra ciudad tenemos grandes empresas, grandes empresarios que quizás colaboran, están dentro de los anónimos que dijo la doctora Walsh, pero a veces uno piensa, por ejemplo, en los fertilizantes en el campo, que contaminan las napas con nitritos y ahora tuve hace poquito una denuncia que estaban elevándose los niveles de nitratos en las napas de agua, eso afecta a nuestros lactantes que toman vive de agua. No he sido yo solamente el que he infundido esto, sino fui un grupo de personas que nosotros trabajamos todos en bienes de lucro, queremos de cualquier forma, de cualquier forma, donde hace falta arreglar y apoyar, por lo menos los pocos que nos va quedando. Nosotros trabajamos domingo tras domingo, haciendo para mantener un muertecito y la plata que se va sobrando se contabiliza muy bien y en este momento llegó la hora de decirle vamos a donar al hospital, que es lo que más hace falta y seguiremos de esa misma forma si Dios nos ayuda y contento con toda la gente que me acompaña.